Pero mira yo a la hora que es lo que haces aquí Sé que tu alma es prisionera y lo que quiere es huir Y sé que me mata tu forma de reír Perder la noción del tiempo y de vivir Ay, baby, deja tu dolor en la puerta o en aquí Yo te quiero recordar que es lo que te hace feliz Sé que todo tu amor ya no será para mí Y la verdad solo quiero que estés aquí Ay, 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 cada vez que te hablo siempre me alegro Es mentira todos mis sentimientos Tu alma me atrae pero pa' que miento Decir la verdad no está en plan este ruego Dime, dime qué hacer para poder comprenderte Construir la madrugada, ay, que se ilumine el mañana, ay Para poder buscar una salida que sea más sana Deja el final en la cama, girl Que conmigo nunca va a perder Todo lo hermoso que trae la vida No quiero otra cosa que todo tu saliva Ay, 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 no quiero otra cosa, girl Ay, 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 baby, deja tu dolor en la puerta Ven aquí que te quiero recordar Todo lo que te hace feliz Sé que todo tu amor ya no será para mí Y la verdad solo quiero que estés aquí Ese sentimiento que traes aquí No respondo ni siquiera al razón Porque en verdad yo quiero verte, girl Bésame dentro del club Que bailando nuestros cuerpos se estremecen Ey, siento que tú eres mi luz A la oscuridad que siempre es un arte Déjame, nunca me dejes más, baby Ságame la tristeza que estoy crazy Mira tus ojos y tú Me mira como te miro y más Deja la pena en el club Me dejas loco y no puedo más Sí, sabe que Te lato, sentíos No puedo ir contigo Lo siento, estoy frío Yeah, yeah Desnuda tu alma, girl Yeah, yeah, yeah No sé por lo que te quiero recordar Que te quiero recordar No sé por lo que te quiero recordar Que va a salir de mí, baby No sé por lo que te quiero recordar 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 Gracias.